Está increíble, está increíble A tan poco día de que salga Michelino la fusión de mi corazón Hoy les vengo a traer spoiler de esta canción También información del siguiente capítulo de la perrería de Mike Mensajes ocultos que no notaste del trailer de Michelino y mucho más ¡Buenas chicas! ¡Bienvenidos a 12174! Y el día de hoy tengo mucho por contarles, pero vayamos por partes Todos sabemos que esta nueva canción sale el 7 de mayo del 2021 Obviamente si todo sale bien se estrena la fecha indicada Ahora, en el videoclip de la nueva canción Ya digo que no nos esperemos la pelea del exe con Michelino Ya que se tratará más de cómo fue o es la relación de Mike y Trollino Una vez estrenada la nueva canción Se viene un nuevo episodio de la perrería de Mike Esto por si acaso, esto está por verse Si todo, obviamente, si todo sale bien Ahora, una vez sabido todo esto Tengo muchas imágenes del videoclip de la canción Donde iremos redactando lo que creo que pasará Para mí, comienza de aquí Donde Mike y Trolli, después de mucho esfuerzo Se logran fusionar Y al ver la espada Le da un reflejo donde les hace recordar todo lo vivido Aquí vemos a Trolli y a Mike Bebé, con cita ternorita Perdón, lo tenía que decir Vale, al ver esta escena Pienso yo que dará un pequeño flashback O revivirá la pequeña escena Donde Trolli no pierde a Roberta Ya que Trolli está de negro O sea que da la impresión de que está de luto Junto a Mike llorando desconsoladamente bajo la lluvia Pero los que no saben quién es Roberta Es la mujer de Trolli no Aquí arribita te está apareciendo un enlace Para que tengas más contexto de esta situación A partir de allí Trolli se encarga de que Mike crezca De que vaya a la escuela y cumpla sus deberes En sí lo va cuidando Al terminar de hacer todos sus quehaceres Mike decide ir a jugar y embarrarse un poco A todo esto Trolli lo llama Para que vuelva a hacer sus tareas que tienes pendientes De aquí vuelve el reflejo Y vemos nuevamente a Mikelino Toda esta teoría es mía Al ver todas las imágenes que tengo y le he expuesto Tú puedes crear tu propia teoría con las imágenes mostradas Y me los puedes escribir en la caja de comentarios Que te estaré leyendo Pero, 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 pero Espérate, espérate Que aún no acaba este video Te tengo información nueva del siguiente capítulo De las perrerías de Mike En este episodio nuevo Raptor viene a entrenar a Trolli y a Mike Para que aprenda a fusionarse Y entonces Vemos como lo van intentando Hasta poder conseguir la forma final de la fusión En el trailer que Mike subió De la nueva canción Mi querido, la función de mi corazón Si no te diste cuenta Hay pequeños textos ocultos La cual dicen lo siguiente En la canción de No Mines Más Podemos lograr a leer No Mines Más Y la primera parodia de Minecraft En este lado No Mines Más Y el especial 500 sub de Minecraft Y en la parte de acá Esta parodia se hizo a partir de Don Mike and I Vaya inglés chafa que tengo Pero en fin En la canción de Diamantito 2 Logramos leer El origen del perro amarillo Mike Especial 2 millones de suscriptores Canción más popular de Mike Hasta el 2021 En la canción de Sonríe Más Se lee La parodia más popular de Minecraft En la actualidad La presentación de Minecraft.exe Para la canción de Diamantito 3 Leemos Especial 10 millones de suscriptores Para celebrar el botón de Diamantito Vídeo con más likes de Minecraft En la antepenúltima canción Estén Tien Donde tiene su mensaje oculto Y dice Mike usa sus poderes por primera vez La batalla final de Mike Contra su exe La canción que da inicio A las perrerías de Mike Ojo con este dato eh Y por último Aquí tenemos un mensaje oculto Donde me deja la duda De que lo que está escrito Sea parte de la nueva canción Que está por estrenarse Pero a veces tenemos La calma procede Y la tormenta pronto Aquí sé de todo Puse brillo contraste De todo Para poder leer Pero al final No logro percibir Ni deducir Que dice ahí Si puedes ayudarme A descubrir este misterio Me lo deja en la caja de comentarios Que estaré leyendo Por esta parte La presentación oficial de Miquelino Y por esta parte Canción del año 2021 ¿Cuáles datos te has comido El día de hoy no? Pues si no quieres perderte De ningún video Sobre Minecraft No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar tu gran like Ya que eso me motiva A seguir haciendo esta clase de video Y sin nada más que decir Ten un buen día Adiós Buenas Buenas Gracias por ver el video.